Hola a todos, mi nombre es Pablo Rosales y soy parte de la organización del Transmontaña y este es un Q&A de las preguntas más frecuentes que recibimos a través de páginas web, por mail o en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de despejar algunas dudas más frecuentes, por supuesto no vamos a abordar todos los temas. De todas formas, si tienen alguna duda, cual aquí no conversamos o hablamos, nos dejan en los comentarios, ya sea en este video o en nuestras redes sociales y vamos a tratar de responder de forma más rápida posible y sobre todo personalizada. Como primera medida, estamos desde la organización muy agradecidos por la respuesta en el inicio de las inscripciones. La verdad que es una cosa increíble la cantidad de gente que se está inscribiendo, sobre todo para la promoción Transmontaña Biker, que es la que nosotros consideramos la inscripción inicial para fanáticos. Nos llena de orgullo y sobre todo de responsabilidad porque vemos que mucha gente está muy interesada en el evento y bueno, a pesar de que ya hace 25 años que lo hacemos, muy agradecidos con todos ustedes. Es muy importante para nosotros tener semejantes respuestas y de forma tan rápida. Vamos a tener parte del agradecimiento o alguna sorpresa que ya le iremos contando ahora en los próximos días. Recuerden que la promoción Transmontaña Biker termina el 25 de 5. Algunas de las preguntas que nos hacen las redes sociales. El tema de los días de carrera. La carrera es un solo día. Se corre solamente el día domingo. Se publican tres días porque durante dos días tenemos la Expo Biciclub. Son los mismos dos días que se utilizan para hacer las acreditaciones, que es la entrega de kits, placas, números y algún trámite administrativo que quede por ahí colgado. Los requisitos para las acreditaciones están en la página. De todas formas, es presentación de DNI, certificado médico. En el caso de los menores, la autorización de ambos padres de que pueden convertir en la carrera. Los horarios de largada. Nosotros el domingo comenzamos a alargar a las 8 de la mañana. Es una carrera contra reloj, con lo cual largan una cierta cantidad de parejas por minuto. Dependiendo de la categoría. Ya hace un par de años que no largan la misma cantidad de parejas por minuto en todas las categorías porque se intenta que la mayor cantidad de parejas largue temprano, que es cuando el circuito todavía está limpio y no hay nadie por delante. De tal forma de que las categorías que vienen por detrás sea menor la cantidad de parejas que larguen por minuto para que no se embotellen en el circuito y todo el mundo lo pueda disfrutar de su manera. El circuito está abierto todo el año. Nosotros el circuito lo comenzamos a trabajar ahora cuando empieza la seca, como decimos en Tucumán, a partir de la primera semana de junio. De todas formas ya hemos estado caminando, viendo en qué estado está y sobre todo por el tema de la limpieza de la senda, de los arreglos, ver algunas otras opciones. Pero básicamente el circuito está abierto todo el año para rodar. Si conocen, no hay ningún problema que lo rueden. Si no conocen es un poco más complicado porque no está marcado todo el año, porque son parques nacionales o tiras privadas. Si no conocen, si quieren inténdenla en primera parte, la zona de la sala es muy linda. No traten de dar toda la vuelta. Si ya conocen, no es problema que le den toda la vuelta. De todas formas el circuito trabajado y marcado al 100% queda los últimos 10-15 días antes de la carrera, sobre todo por el gran premio de la sala. Pero previo a eso se va marcando y se va limpiando durante todo junio y julio y arreglando por supuesto a partir de agosto para tener el circuito presentable. El tema de los traslados, la llegada hacia la alargada. No es problema que dejen el auto en la alargada, se deja el auto en San Javier. De hecho queda seguridad en San Javier hasta que se va el último auto. Y la organización pone tráfico para llevar gente desde la llegada hacia la alargada. El traslado es de una persona, o sea uno de los dos corredores. Las vans no trasladan bicicletas. Se lleva uno de los dos hasta la alargada, buscan el auto y ese lo viene a buscar al compañero, cargan la bicicleta y hacen todos los trámites posteriores. Lo que es traslado se ubica en la zona de ingreso al predio. Siempre tienen un lugar más o menos específico, tienen calcomanía, dicen la emisión tras montaña, traslado a San Javier, siempre tienen una identificación bastante clara. Generalmente son tres, van y vienen, juntan 10, 12, 5 corredores, los llevan, buscan más o menos, puede demorar media hora, 35, 40 minutos, depende del tráfico, entre lo que es la llegada hasta la alargada. Una vez que los dejan, se bajan el auto y vuelven, generalmente se demora una hora y diez, una hora y cuarta. Entre la alargada de la llegada es todo pavimentado, incluso la subida a San Javier está toda pavimentada. Se puede llegar a San Javier, ya sea por Yerabuena, se puede llegar a San Javier por la zona de Simón y Raco, y se puede llegar a San Javier por Villanueves. El 90% de la gente sube por la zona de Yerabuena. Los ómnibus doble piso no suben por Yerabuena, sino que dan la vuelta por la zona de Tapia, que es ruta 9, como yendo a Salta, toman la autopista que va al Cadillal, no se entra el Cadillal, siguen, cuesta el 25, Tapia, doblan a la izquierda en Tapia, como yendo al Simón y Raco, y antes de entrar en Raco, giran a la izquierda, en una bifurcación que hay, que es la única, y de ahí van a pasar primero por la llegada, y de ahí habrá media hora, 40 minutos, hasta la alargada. No es problema que vengan en ómnibus doble piso, el tema es que la vuelta es volar. El tema de dónde alojarse, si necesitan y no conocen, lo más simple es buscar en la página de turismo de Tucumán, es la más completa y tiene generalmente todos los alojamientos que hay en Tucumán, y si no, hoy en día, Airbnb, si quieren buscan una casa, un departamento, en Cabaña, en Yerabuena o en la ciudad. La carrera es casi toda en lo que sería la serranía de San Javier, o sea que pueden buscar alojamiento en San Javier, Raco, en La Sala, en el Ciambón o en Villa Nugués. Eso sería toda la zona del Cerro. Si no consiguen, que son los lugares más difíciles donde conseguir alojamiento, porque eso en general se reserva con un año de anterioridad, en la ciudad pueden alojarse o hacer las reservas en lo que es Yerabuena, San Miguel de Tucumán, que viene a ser la capital de Tucumán, Tafibiejo, que es muy lindo, aparte es muy simple de llegar desde Tafibiejo hasta Yerabuena para subir, no es muy lejos, incluso a veces es más ágil que venir desde la ciudad, y Lules, que es un poco más lejos. Creo que las tres primeras opciones son las mejores, de todas formas siempre hay una opción en la zona de Lules. Mucha gente viene con muchos días de anticipación, y por ahí no se aloja en la ciudad, sino que le gusta alojarse en una zona de Cerro, la zona del Ciamón, para pedalear. Tema de las categorías, las categorías se componen, si no son de la misma categoría, se define lo que llamamos nosotros una tabla de competencia. No quiere decir ni que el mayor vaya a correr en la categoría del más joven, ni que el más joven vaya a correr en la categoría del mayor. Hay una tabla que define cuáles son las categorías más competitivas, y de acuerdo a la mezcla entre los dos, se define la categoría. El tema de la categoría promocional es que muchas veces la gente que no ha venido a correr nunca se inscribe, es del transmontañita, o sea, se corre la mitad del circuito, y es la única categoría libre que tiene la carrera. Todas las demás categorías se componen por la edad de cualquiera de los dos, y esta tabla que yo les estoy diciendo. Muchas veces pasa que por desconocimiento se inscriben en promocionales, se dan cuenta que es la mitad del circuito y necesitan cambiarse de categoría. Cambiarse de categoría no hay ningún problema, nos mandan un mail con el número de trámite que les llegó por mail cuando se inscribieron originalmente, o si no con el número de placa que les fue asignado a la categoría de promocionales, se cambia de categoría, se les asigna la placa y se hacen los trámites administrativos, eso no hay ningún problema, las confirmaciones llegan por mail. Tema de cambios de pareja, pasar la inscripción a otras parejas, no hay ningún problema, se puede hacer incluso hasta una semana antes de la carrera, pero una semana antes, hasta una semana antes, tienen tiempo de, si tiene la pareja algún problema, necesitan cambiarse, ese tipo de cosas, si quedan dentro de la misma categoría, generalmente se respeta el número de placa, si cambia de categoría, por supuesto que hay que asignar una placa nueva, pero no es problema que se cambien de categoría, ni que pasen la inscripción de ustedes hacia otra pareja, por algún problema que puedan tener los dos para no, no puedan venir a competir. Las acreditaciones se hacen el viernes y sábado previo a la carrera, ya vamos a informar bien a dónde se van a hacer, los 3, 4 últimos años estuvimos en el Hilton, estamos viendo unas opciones nuevas, sobre todo por cuestiones de estacionamiento, es mucho la gente que viene, es mucho el movimiento y el Hilton ya se nos está complicando un poco con el tema de estacionamiento, eso no quiere decir que no se vaya a hacer en el Hilton, simplemente que estamos estudiando algunas opciones nuevas para ver si podemos acreditar en otro lado o volvemos al Hilton. Como les decía, el horario de alargada del día domingo es a las 8 de la mañana, alarga en la primera tanda de parejas, que generalmente son las mujeres, el mismo orden que está en la página donde dice categorías, donde está el orden de categorías, el mismo orden que se utiliza para la alargada. El Transmontañita comienza a alargar a las 9 de la mañana desde la sala. Los horarios de alargada se publican generalmente en un horario de referenciar entre el lunes y el martes previo a la carrera, es para que puedan armar la logística para trasladarse hacia la alargada. El horario definitivo de alargada recién se publica el día sábado, entre las 18 y las 19 horas, cuando se cierran todos los trámites administrativos de inscripción. Recién se publica el horario definitivo de alargada, que a veces modifica al horario que se publica la semana antes, en 3, 4, 5 minutos. Los horarios de alargada se mandan a mensajes por SMS al celular que está declarado en la ficha de inscripción. Después de las 19 horas, y si no, se fijan en la página cuál es el horario exacto en el cual van a alargar. Las inscripciones se abrieron el 5 de mayo. Hasta el 25 de mayo está lo que se llama la promo de otra montaña Biker, que además de tener un muy buen descuento, se entrega el jersey de la carrera y una remera de algodón, diseño casi exclusivo. A partir del 26 de mayo termina la promo de otra montaña Biker. El precio continúa con descuento hasta el 15 de junio. Y ya ahí, sin la promo de otra montaña Biker, solamente se entrega el jersey. Y hasta el 30 de junio. A partir del 1 de junio ya va remera de algodón porque se manda todo a producir. Cada uno cuando se inscribe elige el talle del jersey. Entonces se sacan todas las medidas necesarias, se hacen los ajustes para hacer la fabricación. Entonces a partir de julio son todas remeras de algodón. Antes son todos jersey. Y en la promo son jersey y remeras de algodón. Y siempre tenemos algún otro tipo de regalo porque consideramos que los primeros que se inscriben son los más fanáticos de la carrera. Creo que hasta aquí es este primer Q&A que hacemos. Tienen alguna duda que no está acá o no está en la página, nos quieren consultar, no hay ningún problema. Nos pueden mandar un mail o si no en redes sociales o si no en el comentario. Acá abajo en el video nos preguntan. Vamos a tratar de responderles de forma personalizada lo más rápido posible. Y por favor compartan esto con todo aquello que ustedes consideren necesario. Que les pueda ser útil esta información sobre todo. Hay mucha gente nueva que nunca ha venido a correr. Hay gente que ha venido a correr y por ahí esta información les es útil. Así que sería muy bueno que lo compartan. Por ahora nada más. En algún momento hacemos otro Q&A. Posiblemente más adelante. Si surgen nuevas dudas. Y si no, bienvenido a Altra Montaña. Y por supuesto, nos vemos en agosto. Vamos a tratar de recibirlos como siempre. Abrir la puerta de nuestra provincia. Del MTB Tucumano. A todo el país y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Nos vemos en agosto. Chao.